Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal de Youtube Soy Roberto Bosquet, más conocido como Chef Bosquet y estoy aquí para demostraros en cada vídeo que la comida saludable es súper fácil de preparar y además puede estar igual o más buena que la no tan saludable y hoy lo haremos preparando una receta muy brutal se trata de un mini cheesecake, bueno varios, vamos a preparar concretamente 6 mini cheesecake de tiramisú que son súper fáciles de preparar, solo tenemos que triturar los ingredientes y pasarlos al molde y luego tenemos dos opciones, una la súper súper rápida que es cocinarlos durante un par de minutos en el microondas o tenemos otra opción que es introducirlos en el horno tenéis las dos opciones, luego os cuento y el resultado os aseguro que es impresionante, así que nada, vamos a por ellas Comenzamos añadiendo los ingredientes al vaso donde vayamos a batir que en este caso serán 150 gramos de queso mascarpone 2 huevos 20 gramos de café y 60 gramos de dátiles que hemos tenido en remojo en agua caliente durante unos 10 minutos y ahora trituraremos lo máximo posible para evitar que no queden grumos y sobre todo que no tengamos trocitos de dátiles y una vez lo tengamos para que nos sea más fácil vamos a pasar esta mezcla a jarras y una vez tengamos la mezcla en una jarra la iremos repartiendo los moldes que en mi caso serán moldes de silicona aptos para microondas ahora hornearemos en el microondas durante 2 minutos a máxima potencia también podéis hacerlo en el horno durante unos 15-18 minutos a 180 grados ahora separamos ligeramente las paredes y desmoldamos y con mucho cuidado pasaremos cada mini cheesecake al plato donde vayamos a servir espolvorearemos un poquito de cacao y ya lo podemos disfrutar bueno pues como veis esto no puede ser más fácil de preparar y os aseguro que quedan brutales así que nada me encantará que las preparéis en casa que me contéis lo bien que os han quedado que las compartáis con todos vuestros seres queridos y eso que las disfrutéis mucho y yo me despido ya hasta el próximo vídeo hasta luego